Una luz a la salida del túnel y más calma. Es el aire que se percibe este lunes en las calles de Atenas. El primer ministro Giorgios Papandreu anunció su retiro. Los líderes de los principales partidos griegos negocian la formación de un nuevo gobierno de unión nacional. Una medida reclamada por políticos desde el comienzo de la debacle financiera en Grecia. Hace 18 meses que pedimos la formación de un gobierno de unidad nacional. En este momento se está formando un gobierno con el PASOC y la nueva democracia. Esta iniciativa es mejor que no tener ninguna solución. Tras arduas negociaciones el fin de semana, se resolvió además adelantar un año las elecciones legislativas, ahora fijadas para febrero del 2012. Pienso que es un gran éxito. Las cosas van a mejorar y van a llegar tiempos mejores. Felicitaciones a Giorgios que hizo lo necesario para que todo terminara de esta manera. Lo que hizo fue aceptar el segundo plan de ayuda de la Unión Europea y abandonar la idea de un referéndum para ratificarlo. La eventualidad de una consulta popular luego descartada había puesto en vilo los mercados financieros. Los socialistas en el poder conversaban hoy con el jefe de Nueva Democracia, partido de derecha. Pero Anthony Samaras no parece inspirar más confianza que su rival. No creo en Samaras ni en Papandreu. Están jugando con nosotros. Se pusieron de acuerdo en el pasado y ahora paralizan al país. Lo mejor es llamar a elecciones, para que podamos ir a votar lo que realmente queremos. Gobierne quien gobierne, los griegos van a quedar atados de pies y manos, con el nuevo plan de austeridad que deja al país prácticamente bajo tutela extranjera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!